Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tenemos videos... No, no tenemos videos. Sí, tenemos... Pasa que leí videos virales, está bien. Entre tantos tenemos virales. Pero tenemos noticias. ¡Qué! Tenemos... ¿Qué pasó? Qué calor. Inti, te estás sacando la ropa adelante ahora. Qué calor. Pero no, no, no. Tengo que concentrarme en la... Te estás portando mal. Te estás portando mal, será castigada. Chicos, por favor, esto es un fenómeno mundial. Está cuatro en tendencia, no sé qué, el remix con la Joaquilo, la Índigo, Callejero Fino, Alan Gómez. Y me falta uno. Ponelo acá, Jime. Pero estamos todos como que nos estamos portando mal y queremos ser castigados o queremos castigar a alguien. Estamos punitivos. También hay memes de eso, ¿entendés? Así que, bueno, nada. Eso es el programa de hoy. Y yo cantando así durante 40 minutos. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. El viernes empezó Talentuzu, que nos dejó momentos muy fuertes. Me parece que me gusta. Es mi lugar. La pasé muy bien. La pasé muy bien. Yo lo haría todos los días. Vos sabés que sí. Pero solo está los viernes. Todavía se pueden inscribir, creo. Pero intenten. Contacten a Connie. Voy a dejar el coso de Connie acá y que la bombardeen a ella. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? A la Met Gala, por supuesto. Ese va a ser uno de los días. Porque están todos con la Met Gala, ¿viste? A mí siempre. Ay, porque no me salía la voz. A mí siempre. Como que me chupan medio un huevo, la verdad. Pero a veces salen con cada disfraz que digo, bueno, la verdad que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Fuera! Vamos a la Met Gala. Bueno, la Met Gala es un evento de fashion, de moda, de que se hace todos los años con una temática. ¿Entendés? Tipo, un año fue tipo, no sé, la iglesia católica. Y van todos ahí de papa, no sé qué, qué es esto, qué es esto. Bueno, el papa es la figura del papa, ¿no? De una papa. Pero no, alguno quizás sí, o sea, es como que no... O sea, a veces no respetan el código. O el libro de interpretaciones. También, es como, it's a new statement. O es algo nuevo, estoy re loca, también lo puedes hacer. Arte, arte, arte. Be creative, be yourself. Kim Kardashian una vez estuvo de ninja, que no se le veía esto en la cara. Mandó una doble, claramente, no quería ir y dijo, mandá una por mí. Un aplauso para Kim Kardashian. Ah, esta es la de... La de Jennifer's Body, la de Mamma Mia. La de Mean Girls. ¿Es esa? La amo. Primero que la amo, es una actriz que la amo. Y segundo, la amo. Y tercero, está increíblemente diosa. El pelo, la quiero, la quiero, la quiero. Qué divina que me la como. Esta es Anne Hathaway. Ay, Dios, la amo, la amo. Qué toda. ¿Cuál era el theme también? ¿Y qué? No, ningún afternoon y ningún hello. Ay. No, no, ninguno. Aquí tú hablas español. La temática. Mira, en homenaje a este Karla Berfeld, que era una de las directivas de Chanel. Ah, entonces era todo medio Chanel. Parece como... Bueno, para, para. Ah, primero que decir que amo a Bad Bunny. Pero. Pero. Y le doy unos cuantos besitos también. No sé, aclaro. Pero, me da como que le está colando como dientes de ajo. Viste como que está llevando ajo. Contra los vampiros. Como me da esa cosa. Pero, bueno. Puede ser una prenda. Eran rosas, supuestamente. Blancas. No lo sé. Tú dime. La espalda del descubierto me gusta, eh. La espalda del descubierto me gusta. Me gusta, me gusta. Bad Bunny en la media. Lo amo. No, no. Lo amo, lo amo. Ay, qué gracioso. Es muy real. Esta es una de las Kendall, ¿no? La llena. Es una de las Kendall. No, esta es la Kendall. Es una Kendall. Kendall. Kendall Jenner. Correcto. Bueno, una de las Jenner. Está, parece como Batichica. ¿No? Tipo, si el theme fuera superhéroe, ganaba. Ah, entonces Kendall. Ah, pues al parecer están saliendo. No se sabe, son rumores. Pero ella fue como con un Toxito. Trajecito, con moño, saquito, qué sé yo, qué toco el otro. Y el otro fue como de novia. ¿Entendés? Con el coso descubierto. Ay, me gusta. Entonces ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta. En Composé, yo le sacaría como las mangas gigantes. Porque eso me da como gatúbela. ¡Se encanta! Qué raro es ver a Kendall Jenner y Bad Bunny juntos. Son como dos universos paralelos chocando entre sí, literalmente. Que en realidad no, porque todos terminan en Los Ángeles. Entonces es como que una cucaracha en la red carpet. ¡Viva! ¡Viva! Se llevó todo el centro de las miradas. La cucaracha dijo, yo voy a brillar. Y me fue a la Met Gala. A ver, acá hay una de la cucaracha. Ay, qué horror. Ah, no, la cucaracha está vestida de Louis Vuitton. No, no puedo creer. Muy bueno, muy ingenioso, quien sea que lo haya hecho. Esta es la otra Jenner. Muy diosa, me gusta. Me da como vibra española. Rosalía, que lo qué, no sé. Un gato. Este, este, ya el leto. Ya el leto ya fue como, esto es una fiesta de disfraces. Porque vio looks anteriores y dijo, pará, están tomando el pelo acá. Entonces yo voy a ir vestido de gato. No, en realidad es el gato de este chabón de la temática. ¿En serio? Como el gato emblemático. Como si alguien fuera vestido de chiste. Y que fuera Jared Leto. Me encanta, diva. Es muerto. Bueno, pero que el resto lo disfrute por mí. Suerte que seas capuena, Rey. Ah, Doja Cat fue tipo como un cat. Pero como del elenco Cats de la obra de Broadway. Que después hizo una película y nadie la vio. Y no deberían. Porque es malísima y yo la vi. Y me comí un garrorazo. Aparte actores muy buenos. Tipo, como decirte. ¿Vos la viste? No, porque les dijeron que era tan mala que lo viste. No, pero tipo. Ni siquiera me acuerdo del elenco, boludo. Pero era como decirte, no sé. Britney Spears, Lindsay Lohan. ¿Viste? Como viste toda gente. Tipo, no sé, Al Pacino. ¿Viste? Como, claro. Como algo que vos decís. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto va a ser un éxito. Ah, estaba el de Carpool Karaoke. El que canta. Estaba Taylor Swift. Taylor Swift estuvo en la película. Le fue fatal. Es muy mala. Yo dije, esto no puede ser malo. Era pésima. No importa. Me hace acordar a eso ella. Pero fue también del gato de él. Está bien como lo ejecutaron ambos, la verdad. El otro me pareció más tierno. La otra era como una gatita sexy. Doya Cat, caigo disfrazada de gato y la rompo. Jared Leto, pestañeaste, reina. Literal, se llevó como más atención. Jared Leto y Doya Cat encontrándose en la mes gala. Los gatos están enojados. Choco, 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 choco. Choco, 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 choco. Choco, choco, choco. Choco, 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 choco. Ay, no, el perro estaba asustado. Dijo, crecieron, cagamos. Esto pasó en Talentuzu Mirá, miren O sea, nosotros Predijimos a Doja Cat Doja Cat se inspiró en nosotros Ay, llegó Rihanna La amo Aparte, ah ¿Ves? Esos son flores, Benito Igual no quiero criticar al diseñador Pero eso se da cuenta que son flores Igual si lo ves, tipo, también de lejos parece como, no sé, coliflor Ah, no, pero después eso se sacaba Era como una capucha que regia Era como un chaleco Entonces ella después se lo saca y está diosa Ay, la embarazada, la amo Ese es el novio de ella, ¿no? Travis Scott Travis Scott No, a Zap Rocky Lo mismo Pero más barato Rihanna apoyando a Gran Armada hizo homenaje a Pestañela Literal, ella sabe de cultura pop mundial Y dijo, ¿qué fue lo más popular en Argentina? ¿Pestañela? ¿Qué es eso? ¿Qué concepto? Y lo llevó a la Met Gala El bebé de Rihanna no nacido ya asistió a un Super Bowl y a una Met Gala Así como escuchaste? El meme ese me hace mucha risa Ay, Cardi B Fue con flores negras Ah, se ve que le gustaban las flores al chabón Pero qué sé yo, boludo Y en la otra está tipo... Y en la otra está tipo... Sí, tipo carnaval, carioca Pusieron a Noelia Pompa en literal el carnaval de acá de Argentina Literal, same vibes Uh, este es Lil Nas, ¿no? Tipo, en orto Literal, ¿qué? O sea, si le llegaba a caer una moneda al piso Le veíamos todos el ano Todos Todo Todo Yo no sé si se puede mostrar esto en YouTube Es que realmente es como si no tuviera nada puesto Sí, ponle algo en el culo, Jimé Es demasiado A ver, está bien Está muy bien Un aplauso Por favor, un aplauso enorme Pero es peligroso Imagínate que justo se tropezaba o algo y quedaba ahí como en cuatro Los flashes, ¿entendés?, enseguida es como muy vulnerable Pero bueno, él salió ahí fearless ¿Entendés?, I have no fear, I have no fear Y salió, muy bien Es una que toda Acá criticando los outfits de la Met Gala con mis amigos en hora libre Y están todas tipo arruinadas Sí, literal Nosotros jugando a la Met Gala es muy gracioso, señor Tinelli Pero bueno, es la gracia del Met Gala, no le encuentro otra Porque es superficial y se trata sobre los vestidos Y cómo le quedan a la gente que se lo pone Como, o sea... O sea, no es que es... O el concepto O sea, sí, es el concepto Pero es ese concepto Sí, sí, sí Si no te gusta el concepto No te metan Y ya está Los invitados del Met Gala viendo sus críticas y opiniones La gente... No, qué divertida es la gente pobre Literal, porque todos ahí son multimillonarios por hacer lo que hacen Pero dos ya can, miau, miau, miau Me dicen la gata Ya lo vimos, le hizo Florencia a la B primero No es nada revolucionario Ay, Billie Eilish Ella está increíble Gótica Con un corset medio como victoriano y lencería y no sé qué más Y como una perra en calor, pero media... Soy morticia, no, Merlina Merlina Pero de la música What a dress Y vengo acá Que la otra había ido toda como... Tipo, mostrando las tetí Así media como rubia El Billie Eilish, la anterior Met Gala Pone foto, Jiméu Ay, la amo a Dua Lipa Está hermosa Es una princesa Es una princesa Ah, fue la de Merlina Y fue también media gótica Las otras dos mirándose también eran el gato A ver dónde te portás Te estás portando mal Serás castigada A ver qué me pusieron Te estás portando mal Serás castigada Te estás portando mal Serás devaluada Le cantan al peso argentino Que lamentablemente está en una crisis fatal A veces pasan cosas muy tristes en esta historia Te estás sentando mal Serás encorvada Después había una que era el que me mandó Juli Que era una torta que estaba congelada Y le cantan La estás cortando mal Está congelada ¿Qué se te ocurra eso? Jimé, ponelo La estás cortando mal La estás congelada La estás portando mal Serás apropiada Un perro comunista Dice Recién me entero por un meme Que la canción dice Te estás portando mal Serás castigada Y no Te estás portando mal Suena Lady Gaga ¿Qué? Tipo Viste que a veces te pasa Que tipo Te entra y Como te entra la primera vez Ya la completaste Tu cerebro la completó Y la creyó Y la decretó Te detrói No Gabriela Te estás portando mal Serás castigada Ay, cómo puede haber tanta creatividad Te estás portando mal Serás castigada Te estás rindiendo mal Serás reprobado Ah, este chabón se hizo re famoso por el Te estás portando mal Serás castigada Y es un meme Y es un sticker Pero, ¿cómo se llama? Lo pones acá Jime Por favor Te estás portando mal Serás castigada Y es un abuelo Metiéndole un bastón en el culo A una abuela Es un montón ese Pero me causó Esto ya es demasiado Mi gata Mi gata me mira con cara Te estás portando mal Serás castigada Es que es verdad Los gatos a veces Viste, tipo Te vienen mirando De qué sé yo Y de repente Te pegan O te tiran algo Como travesuras O porque se quedaron calientes Por algo que hiciste O los retaste Viste Y no les gusta Y planean su venganza Pero eso también Los hace adorables Y sí, hijo ¿Sabes cuántas veces canté Te estás portando mal Serás castigada En lo que va del día más? Un millón Literal Es como que No puedo parar Es como que estoy solo Y estoy Y te estás portando mal Aparte Es como Hasta la forma de cantar Es como Todo está muy Muy metido Nadie sabe Cuando va a terminar Este martirio Estás llevando a cabo Un comportamiento Totalmente inadecuado Por lo que En un futuro próximo Serás duramente ajusticiada Es muy bueno Yo del mundo Twitter Tiene O sea Tiene sus cosas negativas Así como tiene lo bueno Tiene lo malo O sea Yo no digo que no sea malo Para algunas cosas Pero para otras No te ayuda A mí me ayuda A sobrevivir la cuarentena Woody Dice Woody Twitter Es como Woody Nunca Te va a dejar solo Twitter Twitter te deja solo En tres segundos O sea En tres segundos Te soltó la mano Twitter Una alumna de 13 años Llevó brownies con marihuana Y se los convidó A los compañeros Se intoxicaron todos Lo denunciaron Los padres De un colegio De Lago Puelo Las autoridades Publicaron un comunicado Y aseguraron Que actuaron De acuerdo al protocolo Los estudiantes Están fuera de peligro Muy importante Pero la chica de 13 Sabía Porque también Hay una película Que se llama A los 13 Y no sé Mis 13 quizás Fueron distintos Pero a los 13 De la mina De a los 13 Vendía droga En el parque Era returbia Era una historia real Recuerdo que Los primeros testimonios Dicen que después De que todos Habían empezado A comer La chica Les dijo Que los postres Además de chocolate Tenían marihuana Aparte se los dijo Después de ser una psicópata Porque de última No les diga nada Te está portando mal Le diste marihuana Lo más preocupante De todo esto Es que tan accesible Tiene la droga Una nena de 13 años Y que pasó por su cabeza Hacer lo que hizo Cuestionó una De las madres del colegio Alguien quiere pensar En un niño El mismo meme Alguien quiere pensar En los niños Por favor Estaba en crisis Drogada y muy asustada Y me contó Que fue lo que pasó Relató consternada La madre La menor Al igual que la mayoría De sus compañeros Tuvo que ser asistida Por los médicos Aunque aclararon Que ya todos los alumnos Volvieron a sus casas Y están fuera de peligro Después de comer Un buen sándwich ¿Entendés? Tipo pasar un bajón Los chicos durmieron Como bebés O sea también Hizo unos brownies La chica Y los chicos tenían 13 No está bien que droguen A alguien sin su consentimiento Lucho Por supuesto Viejo Me explicó Pero para mí Nada Les pegó mal Porque la mina De repente le dijo ¿Vieron esos brownies Que se acaban de comer? Tenían droga Y los chicos Que tipo Los padres les decían Nunca te droguen Que el otro En el momento ese Tuvieron un ataque de pánico Y pensaron Que se iban a morir Y tuvieron que ser asistidos Hasta la madre De un alumno Dice acá Se alteró tanto la madre Que el chico se alteró peor ¿Entendés? Les internaron a los dos Todo real De Verduski En Chaco están dolarizando Porque estamos nosotros Viste están Che, dolarizamos No dolarizamos Que yo tengo que ir a otro lado A mí me preguntan ¿Qué opinas de la dolarización? Y yo digo ¿Yo qué mierda hace? Si no soy economista ¿Y bueno? ¿Qué querés que te responda? Preguntale a alguien que sepa ¿Entendés? Del tema que haya estudiado Que tenga un máster Que no sé Que vaya por ese lado O tenga experiencia Busque las respuestas En los libros No en un youtuber Por favor Porque O sea eso también Me siento responsable Aclarar eso Yo cuento las cosas Acá dice Según TN Informa En Chaco están dolarizando Escribió a un usuario De Twitter Y compartió el cartel De una parrilla Que vende chori a un dólar En las redes destacaron Que es una buena idea Para no andar Borrando el pizarrón A cada rato Aunque advirtieron Que es barato Puta ¿Qué oferta? Un dólar 500 pesos El chori 500 pesos 400 y pico En España puedes comprar Un pueblo entero Por 340 mil euros Resumido Esta fue Manu Manu nos está haciendo los videos Puede ser Sí, sí, sí Manu Ah, por 340 mil euros Nada más Módica suma Es un montón de plata Pero no para comprar Un pueblo Un piso La zona más cara de Buenos Aires Una casa Una casa muy grande Te podés comprar Con 340 mil euros Estás medio fantasiosa ¿Puede ser? Pero ¿Un pueblo? Con la gente Claro La gente también te pertenece Como ¿Cómo funciona la situación? Es peligroso esto Creo Como que pone Yo compro el pueblo ese Lo derribo toda la mierda Creo un pueblo nuevo ¿Y qué? ¿Le pongo pablolandia? ¿Y soy el gobernador Autoproclamado? Es medio una dictadura No sé Tengo mis dudas Me parece raro Comprar un pueblo O sea No, no compras el pueblo Compras el conjuntito De casitas A lo que le denominan Pueblo Pero es un terreno Es una manera de decir Un europeo Que engendró Más de 500 hijos En todo el mundo Debe dejar de donar Esperma Por temor al incesto Paren la mano Prueben laburando No, no Claro Es un chabón quedo No tanto semen Tanto semen Cantidades Cantidades Litros Diría Me atrevo a decir Se ve que Porque se paga ya Y el chabón No sé Tendría buenos genes Viste que se yo Y se ve que lo elegían bastante Entonces el chabón Dale, dale, dale A la manuela Y de repente Nada Y cobró su dinero Quizás se hizo su casa El chabón A buenas pajas O sea Uno no No puede Se compró un pueblo Se compró un pueblo Eso es peligroso Se compró un pueblo A pajas Y de repente El pueblo de las pajas Que yo toqué el otro Bueno, raro En un momento Empiezan a hacer cálculos Y dicen Para, para La cantidad de gente Que embarazó Y que esto Que lo tengo Se puede producir Un incesto tranquilamente Porque son personas Que no se conocen ¿Entendés? Y que no se sabe el donante Entonces como Como que de repente Personas de la misma edad O sea, 500 personas De la misma edad En un pueblo ¿Entendés? Claramente Se van a agarchar Entre todos La increíble historia De Ana y Daniel Son hermanos Y tienen dos hijos Y se quieren casar Mirá Pero ellos saben Que son hermanos Está distinta Yo dije Yo había visto Hay documentales De hermanos Que se enamoran No sé cómo pasa ¿Qué rol tendría su hermana? Yo creo que jugaría El rol de primera dama A mí me sorprendió O sea, yo no tengo hermanos A mí me sorprendió Pero dije Yo no sé si puedo juzgarlo Porque si son mayores de edad Y se aman Uy Digo Y no lastiman a nadie ¿Por qué? No sé Me sentiría Que no estoy en el lugar moral Para juzgarlo La verdad Vomito Me vomito el primer vivero Ese es mi statement Bueno Y ellos dicen Se conocieron cuando Ella tenía 20 años Y él 17 Ah, no Pero se conocieron de grande Ni cuenta esto Pero dice Ella tenía 20 Y él 17 Gracias a Facebook Y se enamoraron rápidamente Enseguida comenzó Su historia de amor Ninguno de los dos Sabía que eran hermanos Y no se conocieron Hasta pasada la adolescencia Pero ellos no sabían Que eran hermanos Qué fuerte Pero eso Eso tiene que opinar Un psicólogo más ¿Viste? Porque la verdad que Qué problema, ¿no? El observador Susana Jiménez Vuelve al cine La diva argentina Protagonizará una película 25 años después Susana Jiménez Va a volver a la pantalla Del cine Después de 25 años He esperado 25 largos años Este momento Diego Es una fuerza De la naturaleza Y un visionario Cuando me presentó El proyecto Simplemente no pude resistirme Y me lancé De inmediato Agregó Susana tiene una luz especial Que brilla más Cuando hace humor Por supuesto Es comedia Agregó Su sincronización cómica Es impecable Por supuesto Después de la pandemia Necesitamos más risas Es verdad Susana es como Woody Para mí es como Woody Esta es la oportunidad perfecta No lo puedo creer Susana va a hacer una película De comedia Bueno y cuando sale Se sabe no Bueno esperen Seguro va a estar buenísima Bizarrap Es el primer argentino En llegar a las mil millones De reproducciones En Spotify Un aplauso Ahí empieza la salida De sus balcones En una canción Sí, sí, sí Tipo Con la de Quevedo Quédate Literalmente Bueno Ya conté Toda la experiencia Del recital Del Bizarrap Así que si no lo vieron Se lo dejamos por acá Increíble el show Así que merecidísimo Bizarrap Este es El himno China planea Construir casas En la luna Con impresoras 3D Deseamos permanecer Allí por mucho tiempo Dijeron Los chinos Son muy visionarios También Bueno Lo del murciélago No se queda Pero se sale de ahí Viste Cuenta la leyenda Entonces Es como que de repente No sé De repente Se cae la luna Va a ser un problema No sé por qué Pero si no está la luna Como que se rebalsan los mares Algo así No sé si esto es verdad Ah, es verdad ¿Vieron? ¿Querés decirle algo a la gente? ¿Querés que me vaya a jugar? Bueno, ya estamos terminando Igual ¿Pero sabías que China Quiere construir Casas en la luna? ¿Querés ir a vivir a la luna? ¿Vamos a vivir a la luna? A vivir a la luna Muy chiquito Bueno, nada No sé Que hagan lo que quieran los chinos ¿Qué me importa? Me importa 3 carajos Un zoológico Busca personas Que se disfracen De pájaros gigantes Para asustar a las gaviotas Tipo 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 El puto que asusta ¿Entendés? Tipo Pero El pájaro que asusta O sea Como El puto que asusta Bueno, está bien Quizás funciona No sé ¿Pagan bien? No No debe ser bien pago Permitime Permitime decirte algo No puedo creer Como tenés la cara No lo puedo creer Yo tampoco Creer como te dej No, no No puedo creer No, no No puedo creer María te juro que es Impresionante Impresionante Flor Flor Podés tener un poco Podés tener un poco más De tacto ¿Por qué lo dice tan brusco? Impresionante Terrible Muy difícil de mirar Realmente me deja Trastornada O sea Como ¿Me entendés? Ya es tu match Ya estamos viendo Todo Como le quedó la cara ¿Entendés? Todo detonado En otro poco Sí No, quiero verlo otra vez Primero Permitime Permitime decirte algo No puedo creer Como tenés la cara No lo puedo creer Yo tampoco Creer como te dej No puedo creer No María te juro que es Impresionante Impresionante Cada cosa era peor O sea ¿No puede ver su cara? ¿No? Hasta nada Ella realmente no Ella estuvo en un estado de shock No puede haber Tanta mal Maldad, mi amor No puede haber Tanta maldad Ella lo vio Y entró en un estado de shock En serio Es que no En un estado de shock Uno no sabe Cómo reacciona también Soy una mina Que labura Profesional Que hoy puedo estar acá Mañana puedo estar allá Pero sigo siendo la misma Respetuosa Buena gente Profesional Tratar de ser buena compañera Absolutamente con todo el mundo Tengo corazón Tengo corazón Y una vida Con cosas buenas Cosas malas Pero no me arrepiento Absolutamente de nada De nada Eh Marixa Bali Un aplauso She's an icon She's a legend And she is the moment Yo le hice una entrevista Que ella dice Si soy un meme Porque la gente en la calle Me dice Si claro, claro Y ella dice Claro Cuando no tengo nada para decir Digo claro, claro Sí, claro Y la otra Y la otra ¿Cuál era? Yo soy chiquitita Usa chupete Ay, mami Ah, la del filtro Que dice ¿Cuántos filtros te pones? Yo me pongo los filtros Yo me pongo los filtros que quiero Si me quiero poner un filtro Me lo pongo Si me quiero poner 20 filtros No puedo Porque la aplicación No me lo permite Pero si pudiera Me los pongo ¿Ok? ¿Cómo es ser meme? Es muy raro cuando me dicen Ay, sos un meme Sos viral Y me invitan a la calle ¿Calle? Te empiezan Ay, me, me, me Te mandan las frases De la envidia No sé Ah, de la envidia Porque la envidia Porque el filtro Y me hacen así Y me interpretan Yo recién Qué loco Me siento sumamente envidiada Es una frase hermosa Que usamos todas Ah, porque yo me siento Sumamente envidiada Me siento sumamente envidiada Pero bueno A veces el éxito No se puede tapar Bueno, terminé Literal Terminé, ya está Vamos con la perechicha Vamos con la perechicha Un perechicha Un perechicha Ay Bueno, chicos Eso fue todo por el día de hoy Acuérdense de suscribirse Seguirme en todas las redes sociales Pronto anuncio Para la gente de Capital y alrededores Así que estén atentos Bueno, y nada Eso Y lunes, miércoles y viernes Por Luzu TV De 15 a 17 horas Y los viernes Talentuzo Bueno, ya está Los mando un beso Chau, 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 chau Claro No, no No, no Chicos Muy fuerte Vamos a leer la noticia Un robot colapsa Después de trabajar 20 horas seguidas Está trabajando así Que se yo estoy Y en un momento hace Como tipo Cualquier persona haría Después de trabajar 20 horas Un robot colapsa Un robot colapsa Un robot colapsa